Amarice la ruta, no me importa donde estoy Me he dormido viajando y he soñado tan intenso Y en ese sueño yo me veía ese auto pero no No era el mismo porque tenía fuego en su interior Ese paisaje es tan extraño y se parece a un tren eléctrico Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso Y en ese sueño yo me veía ese auto pero no No era el mismo porque tenía fuego en su interior A medida que aceleramos mis recuerdos se estremecen Y en un solo veo proyectado en un vento de mi vida Ya no sé si el cielo está arriba o abajo dentro de mi Y aunque el paisaje sea tan extraño creo haber estado allí ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es de noche tampoco es de día Ya no hay tristezas tan solo alegrías en mi corazón Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada Solo alegría, paz y armonía y esa luz que es tan tibia Y bien comprendo que ese no era el sueño Que en ese auto estaba yo Ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Gracias